qué tal amigos vamos a hacerles otro vídeo vamos a reparar esta transmisión ahorita vamos a hacer el vídeo sobre la desarmada transmisión AOD o la 4R70W para mustang vamos a comenzar vamos a comenzar esta transmisión la vamos a armar con chip de pista y calle vamos a usar discos ray best of blue play buenos discos chisqui trascos no se ponen a su tapón vamos a quitarlo de la caja de válvulas esta es la cintilla la que trabaja en todos los helenoides vamos a ver por este lado que no se nos golpee son delicadas vamos a poner el cable en el balón e esta transmisión estaba trabajando bien no se va a hacer sus mejoras ya ve todo nuevo se va a instalar también turbinitas en vista y calle 2000 a 2500 más o menos los rangos por aquí escurriendo déjenme les muestro algo este pistón ya estaba aquí suelto solo este ya estaba por empezar a meter problemas ya estaba suelto estos son los pistones vulcanizados hay que ponerlos nuevos también tengan cuidado quitenlo rápido porque no se les vaya a dañar 10 milímetros vamos a quitar la bomba vamos a abrir la bomba está muy buena esta bomba no tenemos problema no tiene nada las paredes donde trabajan los engranes todo está bien los engranes está muy bueno no tiene nada vamos a abrir la bomba estos son discos de intermedia traen pasta no están tan dañados pero si pueden ver aquí ya empezaba a haber patinamientos ya están los discos marcados donde ya se está empezando a recalentar también pueden ver aquí la banda ya tendrán la banda y ya no se Boston la banda tiene mucho desgaste Esta banda no debería haber salido sola, eso es porque ya trae mucho desgaste y ya está muy quemada esta banda. Vamos a ver los discos, ya se puede ver aquí, ya tienen bastante luz. Esa luz ya se debe a que ya los discos, aunque tengan pasta, ya están desgastados. Ven como los discos se ven de buena pasta, pero la pasta ya está desgastada, o inclusive están aplanándose la pasta, tanto que lo aplica, lo desaplica. Eso es porque la transmisión ya está vieja. Y en este otro tambor, vemos lo mismo. Ya ves, aquí trae bastante luz. Aquí se ve todo ese movimiento, debe ser menor a eso. Si lleva luz, pero no tanto. Este disco, igual no se ve quemados, pero por siempre el de arriba y el de abajo, desde este, ya casi no trae pasta. Hasta aquí se ve en esta parte donde ya, ya es por lo viejo eso. Esta barrita, vamos a instalar la billet, porque esta también tiene desgaste en el estriado. La campana solar, engrana del portasatélite. Aquí lleva otra muelle. Esta muelle es para detener, dejar sostenido el portasatélite. Que siempre esté recargado, así en un solo lado. Aquí en esta parte del candadito ahorita, el candadito es como una muelle, para que siempre se esté recargado. Se esté recargado hacia un lado, que no esté suelta, porque va a estar golpeteando. Este es el juego de satélites de reversa. Aquí trabaja la banda de reversa. Esta es la bandita de reversa. Esta todavía está buena. Ya que es de reversa, no lleva mucho trabajo. Este candado, es para que la banda de reversa no tenga mucho movimiento. Estos disquitos son los de tercera a cuarta. O el overdrive. Estos también tenían pasta, pero ya igual con bastante lucecita. Este es el tamborcito tercera a cuarta. Este va a ver que se queda el estriado este. Este estriado se desgasta mucho. Y lo vamos a ver contra la barra. Este juego que tiene aquí, la barra va a servirle, pero este también ya trae un poco de desgaste. Va a haber que conseguir el tambor para emparejar la situación. La barra trasera. Y de aquí, solo nos va a faltar pistón de reversa y un acumulador de presión. Con esto les vamos a dejar así el video. Vamos a hacer otro video de cuando se vaya a armar la transmisión. Vamos a tratar de hacer otro video más para que vean la instalación del chip kit. Va a ser un chip kit transgo de pista y CAI. Ahí los dejamos amigos con el video. Espero les haya gustado. Si tienen dudas o algo, preguntas, ahí los dejan en los comentarios.